¡Máestro Kenway! De la berendría muerto. Tengo las coordenadas. Sé a dónde se dirigen los asesinos. Pues démonos prisa. ¿Habrán encontrado a Kiles y Liam en el yacimiento precursor? El mundo sigue en pie. Si lo han descubierto, entonces aún no han hecho temblar la Tierra. ¡Qué detalle, por su parte! Debería haber tiempo. Maestro Gist, quédese aquí. Debo acompañar a Shei. Señor, con todo el respeto, ¿cree que eso es sensato? Como gran maestro, debo investigar este asunto de los precursores hasta el final. Y presenciar el fin de la hermandad de Kiles. Al menos si los asesinos provocan un terremoto, no habrá mucha gente afectada. Bueno, no quiero dejar que tus antiguos amigos destruyan un yacimiento precursor. Sería precioso si no hiciera un frío de mil demonios. Ten cuidado al pisar. Este hielo es muy quebradizo. Aquiles y su imponente tripulación. Sabe que no sobrevivirán. ¡Qué deprimente! Pero nos siguen superando en número. Será mejor evitar enfrentamientos innecesarios. Tus asesinos apenas te reconocen. Entremos en la recepción. ¡Hej! Eres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Está a salvo, Zey! ¡El Zevalier se ha ocupado! ¡Nunca la encontrarás! ¡Ha visto el cuerpo de Hope! ¡Me entiendo! ¿Soiste tú? ¡Dímelo! ¡Tuve que hacerlo! ¿Cómo pudiste hacerlos esto? ¿Por qué mataste a Hope? ¡Espera la tumba! ¡No todas las coloes! ¡Gracias todas las coloes! ¡Por la tumba! ¡Grdrío! ¡He li haremos tus casas! ¡ilos uncle-esco! ¡No puedesимоale a S ensuite la tumba! Has tenido suerte. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Yo me gano mi suerte. ¿Cómo lo has hecho? Inútil. Traicionaste a los asesinos. A todos cuantos conocías. Te aliaste con nuestros peores enemigos. ¿Y para qué? Para salvar el mundo. Espero que ese mundo sea bueno. Gracias. 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 Gracias.